Permitidme que voy a grabar un poquito esto, ¿vale? Un segundo, o sea, 6-7 minutos Black Adam The Rock ha hablado sobre Jace Gump ¿Para qué? Esto va dedicado a mis haters que me decían ¡No te creas los rumores! ¡Jace Gump lo ha desmentido! ¿Dónde ha desmentido Jace Gump esto? Cuando Black Adam se queda fuera del DCU tal y como afirma Dwayne Johnson The Rock Black Adam, y esto es una forma de quedar bien de manera corporativa Black Adam no será parte del primer capítulo de la DCU de Jace Gump y Peter Sabra Existe la posibilidad de que el personaje aparezca en futuros capítulos del multiverso DC Esto es una respuesta corporativa Se está cagando en ellos porque públicamente está diciendo gente, deja de molestarme que no... que no vamos a estar ahí No, pero... Dwayne, sí, no, The Rock ¿Qué pasa con esto? No, que no voy a estar Pero Dice, bueno, a ver Respuesta corporativa A saber como estos están locos y cambien de idea cada vez que van al baño a saber si en un futuro estamos dentro No te puedo creer Barbie, ¿qué dices, tío? Barbie, ¿es en serio? Yo festejé que el actor de Shazam ya no estará en DC Definitivamente nada que ver con ser un superhéroe Barbie, cariño Si te refieres a Zachary Levi el actor que hace de Shazam Estás opinando de posiblemente la película más fiel a un personaje de cómic de los últimos 10 años O sea Y meto por encima por encima de las de Marvel O sea Shazam es igual a los cómics Es maravillosa De hecho, junto a Man of Steel es mi película favorita del DCU Es increíblemente fiel al cómic Shazam es totalmente así O sea Es que Shazam es un tipo grande Pero dentro de sí es un niño El niño Billy Batson O sea, Barbie Estás muy perdida Estás muy perdida, tío Pero Uff Esto Pues nada Pues es lo que se esperaba Si es lo que se está hablando Estos días De que Jace Gunn Se está cargando todo El rumor decía Superman fuera Y Henry Cavill Le ha dado la patada O sea, Jace Gunn A Henry Cavill Decía que Black Adam Fuera Y Dwight Johnson Acaba de decir Que fuera El rumor decía Que Gal Gadot Wonder Woman Fuera Y mira Ya se ha dicho Que Gal Gadot Fuera O sea Que el rumor Era totalmente cierto No, no, Barbie Que Shazam es así El actor Nada que ver Su cara Su forma Barbie Te lo juro Por mi familia Shazam Es así En los cómics En los videojuegos En las series de animación Es así Es un niño Es un niño Que se ilusiona Con las cosas No te voy a poner ahora Escenas de La serie De la justicia Ilimitada Porque me salta El copyright Pero Barbie Créeme Es totalmente así Es prácticamente perfecto Por no decir perfecto Siempre hay un ángulo De mejora ¿No? En los cómics En las series Hacen muchas más bromas Que en la película Pero Yo creo que las bromas Yo creo que le rebajaron El humor Para que no Pareciese No sé si decir Sobrecargado Pero es que En los cómics Mucho más bromista Es un niño Barbie Si lo es Si lo es Si lo es A ver No sé si es que quieres Hacer un poco De troleo Barbie Pero El único vídeo No no Es que ni siquiera eso En Injustice También lo es De hecho En Injustice Es el único personaje Del bando de Superman Que dice que Esto está mal Y por eso Superman Lo mata Porque no puede Aguantar más Al niño Que lleva dentro Shazam Es demasiado Inocente De hecho Es que no Es que No me tientes A poner Tengo con copyright Porque Porque me chapan El directo No pero Jorge En Injustice En los cómics También es así De hecho Se torna El pepito grillo Del gando De Superman Que esto no Debería ser así Que esto no Tal Y la inocencia De De ese niño Lo lleva A su propia muerte A manos De Superman Que lo mata No sé No sé Pero bueno Si es lo que ella cree Pues yo que sé No sé Las animaciones O cómics Que habrá leído Yo De hecho Shazam Es uno de mis personajes Favoritos Y Los que he leído Hombre Todo es imposible Pero yo que sé El 80 O 90% Seguramente sí Bueno Pero EDC Asset No es Kano O sea Es una tierra X Llena de zombies O sea Eso no Eso no No puedes Tomarlo Como algo real ¿Vale? O sea Digo canónico En la propia continuidad Del personaje Pero bueno Pues poco más que decir Jace Gunn Destruyendo DC Desde dentro Obviamente Los fans Le hemos dado Totalmente La espalda Ese sinvergüenza Y ojalá Warner Se hunda Con él ¿Vale? De verdad Qué lástima Tío Con el respeto Que le tenía Con el respeto Que le tenía A Jace Gunn Y el cariño Pues ha demostrado Ser Una total Escoria Ha destruido Lo poco bueno Que tenía DC Cancelando Wonder Woman Gal Gadot Seguramente se vaya Igual que se fue Patty Jenkins Cancelando Black Adam 2 Dwayne Johnson Ha dado ahora mismo Una respuesta Corporativa Para públicamente Quedar bien Y Que seguramente No le demanden Henry Cavill A la verga Lo bueno que es Henry Cavill Ha dicho No me voy a quedar Sin trabajo Me han hecho Irme de The Witcher Por un contrato verbal Y ahora me tiran A la basura Bueno Le voy a echar huevos Y voy a producir Warhammer 40.000 En Amazon ¿Vale? Y Amazon Me lo ha Aceptado Ya ha dicho David Fazlap Que va a cancelar Cosas Por valor De 3.000 Millones De dólares HBO Max Se vuelve Con el rabo Entre las piernas A Amazon Prime No sé si lo habéis visto Es que es vergonzoso Tío En 2021 Salieron en plan Somos poderosos Y ahora vuelven Vuelven Entre las piernas Tío Es que Es que Es increíble Otro gran éxito De Warner Vuelven Entre las piernas Tío O sea Imaginaos Tío Totalmente Asqueroso Tío Y esto Mira Un hater Este tío Es un Impresentable Con más ego Ego con H Cuidado Que el Botellas Influencer Que se suma A cualquier Directiva Que esté al poder Yo me estoy Yo me estoy sumando A la directiva De Warner Si me estoy Cagando En ellos De hecho Llevo años Cagándome En la directiva De Warner Oye ¿Cómo es posible Que los haters Siempre sean Los que menos Conozcan Al propio Youtuber O sea Quiero decir No sería Lo normal Que en teoría Como conozco A ese Youtuber Me cae mal No, no, no Los haters Jamás Conocen Al Youtuber Siempre le Atacan Por cosas Que no Que no No comprenden Pues nada A ver si alguien Me lo puede Evanear ¿Vale? Algún mod Madre mía Que locurón Pues nada Warner Siendo Warner Siendo una total Basura Unos totales Impresentables Y Jace Gun El nuevo Mono de Feria Pues nada Gente Vamos a seguir Con el directo En fin Salseo Y nada Video rapidito Para que lo podáis No sé si decir Disfrutar O reíros Porque Wow Pues nada Dwayne Johnson Ratifica El rumor Que ya ha ratificado La cancelación De Wonder Woman La salida de Henry Cavill Y la cancelación De Black Adam 2 Y la salida De Black Adam Como dice El por ahora Porque con los locos Que están Warner Que cambian De idea Cada vez que van a mear A lo mejor vuelve Pero bueno Ya os digo Es una respuesta Corporativa Para quedar bien Así que un saludito Y seguimos por el directo Por favor Métete en un grupo De Telegram Para enterarte De todo lo que está pasando Formar comunidad Y a ver si le puedes dar Me gusta Y compartir este video Un saludo Adiós Métete en un grupo